El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido su promesa, y en lo que va de su gobierno, no ha cambiado ninguna ley que modifique el jugoso negocio de los bancos en México, de acuerdo con datos oficiales. En 52 meses de su administración, las instituciones financieras acumularon ganancias por 771 mil millones de pesos, 71% por arriba en términos nominales de los 451 mil millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si se considera el factor de inflación, el aumento en las ganancias de la banca en términos reales es de 32% en el periodo de referencia, gracias a un panorama altamente favorecido por las elevadas tasas de interés. En la convención bancaria en marzo pasado en Mérida, Yucatán, López Obrador reconoció el buen momento del negocio bancario en México que apenas se vio afectado por la pandemia de COVID-19. Entonces, el mandatario recordó que solo en 2022 la banca que opera en México obtuvo 236 mil millones de pesos en ganancias, algo nunca visto en el sector financiero mexicano. La mejor captación de recursos que favorece el negocio del crédito para los bancos en el actual ambiente de altas tasas de interés es uno de los principales factores que han impulsado este desempeño, dijo Ramsés Gutiérrez, codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. Hasta el momento, el primer trimestre de los bancos mantuvo la tendencia de altas ganancias para las instituciones financieras y las actuales perspectivas de un buen crecimiento económico del país en 2023 de hasta 3%, así como que se ha disipado la volatilidad con la que se empezó el año. Marcan una ruta para tener otro año favorable. Además, expertos anticipan que la tasa de referencia del Banco de México se mantendrá elevada por un tiempo considerable y a eso se suma que la demanda de crédito ha permanecido estable en el país. De acuerdo con datos de Banxico, en marzo la cartera de crédito al consumo de los bancos en México tuvo un crecimiento real anual de 10.3%, acumulando un saldo de 1.24 billones de pesos. Según Standard & Poor's, el crédito de los bancos en el país se desacelerará en 2023 para quedar en un crecimiento de 8%, en medio de la incertidumbre económica, donde se prevén impactos en el ingreso por la inflación elevada y un escenario político desafiante en varios países de América Latina. A la par, la captación de recursos de los clientes de los bancos se mantiene en terreno negativo. De acuerdo con el reporte mensual de Banca y Sistema Financiero de BBVA México, el saldo de la captación bancaria tradicional registró en marzo pasado una disminución real de 0.3%.